Es interesante ver las sesiones durante la pandemia de online porque, como ustedes saben, corresponde a donde está el Presidente. Tuvimos la ocasión, agradezco esa idea que me la dio uno de los más grandes, ¿eh? Santo Domingo 2026. Ustedes saben que la Asamblea estuvo bien cuando en la ocasión anterior estuvo la comisión que encabezaron las autoridades, el Comité Organizador, el Ministro de Deportes y la Asamblea aprobó. Entonces vamos a pedirle, como es de rigor en nuestros estatutos, que Santo Domingo 2026 nos presente el informe que va a tener de la mano el acompañamiento de la encargada de las subsedes, como ha sido hasta ahora Sara Rosario, y luego Sara va a presentar las nuevas sedes. Así que toca el turno a Santo Domingo. Por favor, adelante con la comisión que está aquí. Que encabeza a su Presidente, el señor José Patricio Monedo, y los demás invitados, y lo que corresponde, adelante, por favor. Hacíamos énfasis, el video de introducción, en el turismo de la República Dominicana. Ahora quisimos hacer énfasis en el esfuerzo y en el sacrificio. Para todos nuestros países, y lo viví en carne propia con El Salvador, nos tocó por ser subsedes de siete deportes. Primera vez en la historia que un país es subsedes de siete deportes. Y ver la pasión, el sacrificio y la integración que puso El Salvador para sacar adelante esos juegos en medio de una coyuntura muy particular del mundo. Y ver también la comprensión y el apoyo, no solamente del Comité Ejecutivo de Centro Caribe, sino de todos los comités olímpicos nacionales que están aquí en respaldar de estos juegos salieron adelante. Me hacía a mí llegar a la conclusión de que nosotros los caribeños, nosotros los centroamericanos, cuando nos proponemos, nos unimos y salimos. Tenemos que seguirlo integrando para ser unos pequeños fuertes. Segundo legado, que en la República Dominicana vamos a entrar ahora en el deporte del siglo XXI. La mayoría de esas instalaciones son del 2003, sin embargo, en materia tecnológica, en materia de capacitación, en materia de relevo generacional, la República Dominicana va a entrar en el siglo XXI. Para eso, hemos contado, primero, con la buena voluntad de un gobierno, tenemos aquí con nosotros el ministro de Deportes, Vinos ha acompañado en esta presentación, Francisco Camacho, que tiene la virtud de que es medallista, medallista panamericano, medallista centroamericano, federado, fue presidente de la Federación Dominicana de Buenos Aires, o sea, él sabe, conoce todo lo que es ser atleta y ser dirigente deportivo. Y tenemos con nosotros a dos entusiastas hoy, miembros del Comité Olímpico Dominicano que están aquí, su presidente Garibaldi Bautista y Luis Charlate. Garibaldi, deportista, y Luis Charlate, que es un deportista de toda la vida, pero además también un educador, un formador. Van a ser grandes pilares en este proceso que nosotros tenemos de preparar las generaciones futuras. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe van a participar en 37 países, son las proyecciones que tenemos, en 38 deportes, 54 disciplinas, aspiramos a por lo menos 6.500 atletas, nuestra meta es superar a nuestros queridos hermanos del Salvador, 2.500 jueces y hábitos, e integrar 7.000 voluntarios. Y vamos ahora con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana va a estrenar una ley, la ley del voluntariado. Nosotros, todos los caribeños, todos los centroamericanos, somos gente muy dispuesto a ayudar. En República Dominicana tenemos ahora la ley del voluntariado, que vamos a estrenar con estos Juegos. Esa parte del Juegos queremos nosotros dejar en los Juegos Santo Domingo 2026, un compromiso que nosotros decidimos asumir, que el gobierno dominicano decidió asumir, que el Ministerio de Deportes decidió asumir, que el Comité Olímpico Dominicano decidió asumir, porque confiamos plenamente en el acompañamiento del Comité Ejecutivo del Centro Caribe y porque confiamos absolutamente en la colaboración de cada uno de los países que conforman Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Muy bien, si hay alguna pregunta, quiero aprovechar y destacar este aspecto que nosotros como organización valoramos. Este es un informe bien completo. El Comité Organizador nos da mucha tranquilidad y sobre todo quiero reconocer.